Manuna y Leye te traen la cartelera Manuna y Leye te traen la cartelera De Stand Up Comer Esta es la cartelera del 26 de agosto al 1 de septiembre Bienvenidos y bienvenidos Y comenzamos con... ¡Lunes! ¿Qué creen? Que el lunes ya hay un Open Mind Ya hay algo el lunes Open Mind con Juan Carlos Escalante en el Beer Hall Conocemos el Beer Hall, ¿no? Así es Colonia Roma, Sonora y Puebla Para que vaya a 9 de la noche, no cover Y también queremos decirles que los lunes, estando BMX en Facebook o en Twitter Va a estar regalando boletos de los shows que hay en la semana Y pues estén pendientes, ¿no? Para que manden su tweet, su Facebook, su mensaje, su WhatsApp Su Facebook Martes Martes tenemos más Open Minds, está el del Huoco, Nuevo León 139 en La Condesa Llegas, te apuntas, 5 minutos, la chela 19 pesos para que te subes, ya lo saben, ¿no? Si no, vayan, se pone bien a las 9 de la noche 9 de la noche, ¿no? Y para el mundo desde Monterrey Siempre quédese eso y me sale mal Sí, está bien Está el Open Mind de La Charanda con Ricky Wiki Yes Que ya vino alguna vez Entonces, vayan allá, la gente que vive en Monterrey, Nuevo León, allá en el estado de Monterrey Vayan a este Open Mind Y Comedia Precoz en el Beer Hall, 50 pesos el cover Aquí es una propuesta donde muchos comediantes suben 7 minutos muy precozmente a mostrar su material ¿No? Entonces vayan al Beer Hall Miércoles Miércoles también tenemos Open Minds El Open Minds de La Vulgar, Mezcalería La Vulgar También llegan, se anotan 5 minutos de comedia Allá hay varias promociones de Mezcal, Rochela Y esto es comandado por El Tambo Yes Y el Open Minds del Beer Hall, 9 de la noche, lo mismo Open Minds, vayan a probar su material Vayan, no hay cover en ninguno de los dos Y en el Jucca Casma, aquí en Lanzures Pueden ir a ver Stand Up Comedy Con varios comediantes también Un cover de 100 pesos a las 9 de la noche Y confirmando por Facebook o por Twitter Les hacen una preventa de 80 pesitos ¡Jueves! Jueves tenemos El atorón, el atorón, el atorón En el centro Este es un cover, es 50 pesos a las 8 de la noche También tenemos a ¿Quién es ese güey? en el Teatro de la Comedia Teatro de la Comedia, Wilberto Cantón Boletos en Ticketmaster o en su página Arroba ese güey No, perdón, ese güey.com Y es ya la última fecha de la temporada Ya es la última fecha de la temporada Tenemos los stand up en Santa Fe Es el Black Top Santa Fe A las 9 y media de la noche Y cover 130 pesos Y también hay dos por uno, se reserva Stand Up Pados and Company Regresa a Ridere Todos los jueves a las 10 de la noche Con un elenco alternante La Casa de los Comediantes presenta Stand Up Delicious Viene un heladito bien coqueto Jueves 8.30 de la noche Varios Comediantes Juan del Jarro en Cuernavaca Ahí, no cover, 9 de la noche Barcito, ahí coqueto También va a salir aquí la dirección de Juan del Jarro Está Guitarñero en Beer Hall A las 9.30 de la noche tampoco hay cover Con guitarras ñeros Vayan a ver Como lo dice su nombre Stand Up en Las 3 García 9 pm 120 pesos Este cover incluye un mezcal Va a salir aquí la dirección de Las 3 García Expuesta y otros expuestos Stand Up Comedy de Sofía Niño de Rivera En el Bataclan A las 9 de la noche Con un cover de 220 pesos Y en Iscali Pues de Comedia Stand Up Comedy a partir de las 10 Aquí no hay cover Con 5 comediantes Freedom Iscali Diferentes Viernes Viernes tenemos al Pelón en Sus Tiempos de Cólera En el Teatro del NH A las 9.30 de la noche Boletos en Ticketmaster 5.30, 25, 9.000 Están dopados en el Teatro de la Comedia Wilberto Cantón Su función que dan ahí a las 9 de la noche Con un elenco alternante también Elenco alternante Elenco alternante ¿Qué es un elenco alternante? Pues varios comediantes ahí Y la quinta y última noche De Cánova de Lesbos Productions En el Virgo Esta es una noche libre No hay tema Es a las 9 de la noche Con un cover de 150 pesos Para la gente de Tijuana Tenemos DJ Comedy Company Un show que se llama Tour Primera llamada Con Stand Up Comedy en Tijuana En la casa de la 9 Sábado Stand Upados vuelve a estar en el Teatro de la Comedia Wilberto Cantón Igual 9 de la noche Empiezan puntual Prevengan esto Boletos en Ticketmaster Y en Taquilla Y voy a estar yo Porque es un elenco alternante Porque lo que pasa es que ellos se van a Querétaro Entonces dejan como un elenco aquí Pues para la gente de Querétaro Tenemos a los Stand Upados en Cubo Pueden ver al elenco alternante aquí O a Stand Upados en Querétaro Open Mic Un Open Mic en Puebla Puebla de Los Ángeles Con Yan Arenas Comedante Su primera chela gratis Dos por uno Se les da el barril No consumo No cove O sea ¿Qué más? Gente de Puebla Vayan a reírse Juan Carlos Escalante Comediante profesional Dizan que me dio risa Hace su hora y cacho A las 9 de la noche En Reidere Vayan a verlo También vamos a tener Boletos Reidere Ya saben Plaza Mazari Hay Anato Lefran 120 Hora y cacho Puede ser hora y dos minutos Exacto Hora y 49 minutos Choros recargados En el Foro Shakespeare Con Blanca Salses Y Jorge Sárate A las 9 y media En el Foro Shakespeare Zamora número 7 En La Condesa También en Virjol Tenemos a Chisgaria TV Presentando su show De Stand Up Comedy 9 de la noche No cover En Virjol Sonora y Puebla Tornilla Roma Y Jesús Guzmán Con Pido la palabra Stand Up En Antara Fact crowd Domingo Domingo En el Foro Quinto Piso Fíjense Hay shows los domingos A las 6 de la tarde Es una buena hora Cover 200 pesos Preventa 150 Hay un descuento especial Para gente mayor Para estudiantes Maestro Y maestros Y también en el almacén Vuelve Bueno Siguen ahí las noches Stand Up Comedy Con Hugo Blanquer Bueno Él lo produce Pero no va a estar Voy a estar yo conociendo Ah no No sé quién va a estar Pero vayan a dar más En Florencia Número 37 En la Colonia Juárez Ahí en Zona Rosa 10 Tres comediantes Muy divertidos Así es A las 9 de la noche Ya acabó la semana Ya yo sigo diciendo Todos los datos Ya acabó la semana Y pues vayan a Muchos shows De Stand Up Comedy Muchos shows Vayan a muchos shows De Stand Up Comedy Sigan Arroga Stand Up Comedy X Y es importante Que nos manden Sus eventos Para aparecer En el tan listo video De la cantilera De Stand Up Comedy Y... 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 Manuna Y Leye Te traen la cartelera Manuna Y Leye Te traen la cartelera De Stand Up Comedy